Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar el material que me ha enviado CoraProject para los tutoriales de septiembre y octubre. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Voy a empezar enseñando la última colección, Sweetie Baby, que es una colección de bebé y sirve tanto para niño como para niña. Tienen una medida de 12 pulgadas por 12 pulgadas, tienen 12 hojas a doble cara y tienen un gramaje de 225 gramos por metro cuadrado. Además, si os fijáis, esta primera hoja es muy aprovechable y por detrás viene impresa con un fondo color café clarito con unos topitos en blanco. Y la primera hoja que nos encontramos viene en dos tonos de marrón con unas especies de salpicaduras en blanco súper bonitos. Como ya os he dicho, los colores que tiene esta colección te sirven tanto para niño como para niña. Son colores muy genéricos. Como vienen dos hojas por cada diseño, puedes aprovechar los dos dibujos. Y por esta cara te viene el bebé, My Little Angel con florecitas de algodón. Y en este lado te viene la mano del bebé con su mamá y también otras flores de algodón. ¿Veis? Aquí tienes la otra hoja. Esta viene con unos cuadritos en tono salmón. Muy bonito también, aquí como una especie de costura o de pespunte. Esta viene con tonos azules y un bebé con unas flores azules durmiendo sobre la luna. Esto es un color entre salmón, color crema clarito. Y por esta cara muchos globos, como una fiesta, las banderolas, el osito metido en la cajita de regalo. Esta con unos corazoncitos y el fondo, ¿veis? Clarito. Y aquí ositos, jirafas, conejitos. Este fondo es color crema con flores pequeñitas grises y azules. Y esto parece el cielo azul con el bebé, el osito y muchas flores de acuarela. Y aquí rayitas azules como salmón clarito, colores crema, pastel. Aquí la bañerita con las burbujas, el osito, la jirafa, la ropita tendida. Se me ocurren un montón de ideas con esta colección y ya os digo, un tono muy pastel y sirve tanto para niños como para niñas. Como complemento a esta colección, está la hoja de recortables, como veis un montón de recortables súper chulos. Y también está otra hoja de tarjetas recortables y los números para recortar cada una de las edades. Estas tarjetas traen frases recortables súper bonitas para decorar los proyectos. Esto es polipiel mate en color azul caribe. Fijaros que es finita, que es flexible y próximamente haré un tutorial con ella para que veáis las aplicaciones que tiene. Me he pedido este sello que es el de marzo, que me encanta, es súper bonito. Y también esta cajita de flores en tonos azules para decorar el proyecto que tengo pensado que básicamente va en tonos azules. Y para terminar, os enseño las maderitas o chipboards que he cogido para los proyectos de estos dos meses, septiembre y octubre. Ya veis que he cogido muchas flores, ya sabéis que me encantan las flores, pero además he incluido algunas de las novedades que ha sacado Cora. Y también he incluido cositas del bebé. Así que ya tenéis una pista de qué puede ser el próximo tutorial de mi colaboración con Cora Project. Y ya vamos llegando al final. Recuerda que estos productos los veráis en los tutoriales que haré para el canal de Cora y para mi canal en septiembre y octubre. También tienes los enlaces a todos estos productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!